La violencia en general, yo creo que parte por el primero negarnos nuestra identidad. El Estado nos negó la identidad. El Estado nos borró, trató de borrar nuestros orígenes, pero al interior de las familias, especialmente de las mujeres, y en ese espacio en el cual está ubicada históricamente la mujer, como es la cocina, por ejemplo, era donde nuestras abuelas y bisabuelas iban transmitiendo estas historias que ellas también nos recibían de sus antepasadas. Con el tiempo fuimos recuperando la historia, fuimos entendiendo eso, y de ahí también fuimos viendo cómo las mujeres negras somos un estereotipo de fantasía sexual, y eso es una violencia constante, diaria, en el cual especialmente las mujeres afrodescendientes a nivel local hemos ido luchando. O sea, la violencia contra la mujer es enorme. La discriminación de Bartía, los liderazgos de las mujeres, es difícil. Pero como mi pueblo es un pueblo matriarcal, un pueblo en el cual hay mujeres líderes, no es tan difícil, ¿ya? El desarrollo, ¿no es cierto?, como mujer, no es tan difícil. Pero yo creo que hoy en día lo que tenemos que hacer es la base de la educación. Nosotros como mujeres tenemos que empezar a educar en nuestras casas a nuestros hijos. Falta de preocupación en cuanto al Estado de educar, educar en este ámbito, tanto a la mujer como al hombre, porque muchas veces nosotros vemos responsables solamente al hombre, pero sí somos responsables como mujeres, porque nosotros somos la base, nosotros educamos, nosotros enseñamos. Es cierto que hay pueblos que son demasiado machistas en su estructura, pero nosotros como debemos hacer que nuestros hijos vengan con otro cambio, con otra visión con respecto a eso, contra la violencia. Siempre hemos tenido violencia a nivel nacional, por el hecho de ser mujer, siempre una mujer ha sido mirada como en menos. Pero el hecho de ser, de pertenecer a un pueblo originario, aumenta más, no solo en la parte social, sino también en la parte del Estado, donde muchas veces se entregan leyes, pero no ven el contexto a lo que nosotros queremos lograr. Los servicios públicos también, muchas veces hay muchas diferencias de atención entre una persona y otra. Y también, de repente, encontramos que igual tenemos violencia entre nuestros pares, como pueblos originarios, porque hay personas que les cuesta mucho. A mí, por ejemplo, me ha costado mucho poder integrarme dentro del pueblo mapuche, porque yo no tengo los apellidos. Entonces, muchas veces, esa parte te juega como en contra. Entonces, hay que mitigar ese tipo de tabúes, pienso yo, porque es como un tabú. Porque creen que por el hecho de no tener el apellido, tú no sientes las mismas, esas ganas de participar, de lograr cosas. Y muchas veces, uno tiene mucho más ímpetu que la persona que tiene su nombre propio. Las mujeres se están como organizando, las mujeres están despertando, ya no es la mujer sumisa que era antes, ¿no? En dictadura, por ejemplo, era como, era un terror que había. Ahora ya no hay ese terror tan grande. Existe, es lógico, porque cuando a ti te toman detenida, te apalean de horror, incluso ahora en las comunidades no ha habido violación a las niñas. Entonces, la violencia hacia la mujer indígena está como avanzando un poquito, digámoslo ya, por decirlo de alguna manera. Pero de que ha parado, no. Sigue igual, es terrible. Encarcela a nuestras hermanas. Imagínate hace poco la niña que parió engrillada, ¿no es verdad? Ahora hay una niña que, porque la vieron en una marcha, en una protesta, qué sé yo, le quieren quitar su guaguita, ¿verdad? Entonces, la violencia está igual. Claro que la mujer ahora está más organizada, está como sacando las garras, la que debe haber sacado mucho tiempo atrás. Pero por el terror, el miedo, no lo hacían. Pero ya sí lo estamos haciendo ahora ya más, con una visión mejor, ¿verdad? Que tenemos que defenderlo y tenemos que también gritarnos las injusticias que hacen hacia nosotros. Hoy en día sufrimos la discriminación, sí, como pueblo indígena, como mujer y como todo. Porque desde el momento que emigramos de nuestros pueblos, así como yo emigré de Ollagüe por una inmigración forzosa a Calama, perdimos nuestra identidad como pueblo. Los padres protegían mucho, porque antes ellos también sufrieron la discriminación en la zona urbana. Y todo, yo creo, de las comunidades que ingresamos. ¿De qué forma nosotros pudimos no sufrir ese tipo de violencia? Es que nosotros, a nuestros pequeños, le enseñemos nuestra cultura de nuestros pueblos. Es de la única forma que pudimos no sufrir ese tipo de violencia, porque si nosotros no nos reconocemos de lo que somos, siempre va a haber la discriminación y no nos valoramos como personas. Que también vamos a sufrir también la discriminación. Yo creo que, por ser indígena, no nos falta nada.